¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Servidor público. A ver, hola, señor. ¿Qué tal? ¿Está usted bien? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Espérate. Jugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! Dos, uno... ¡Ahí ya vamos! ¿Ok? Vamos para allá. A ver... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo? Eh... ¿Ok? Me llevo todo. Me llevo todo. Todo, todito, todo. ¿Pero dónde está? Esa es la pregunta. ¿Where is the lana? ¿Where is the lana? Hay cosas. Espérate. Esto se quita, por favor. ¿Qué? Esto está en medio. Esto está en medio. ¿Qué hace aquí en medio esto? ¿No ves que nos quitas visibilidad al grupo? Tengo ganas de estornudar. ¡Eh, hijo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No puedes ingresar a esta aro. Ahí haría. ¡Ah, que es para el otro lado! No sé para dónde hay que ir. ¿Para el otro lado, verdad? ¿Hay que ir? Están muriendo mis compañeros y yo aquí tranquilamente, ¿sabes? ¿Qué hace ahí flotando este señor? ¿Qué está usted haciendo ahí? ¡Acérquense, puercos! Espérate. Tienen miedo. ¿Me tenéis miedo o qué? ¿Me tenéis miedo o qué pasa aquí? Por cierto, ahora que caigo había un juego de construir puentes. A ver si me lo consigo descargar y lo... ¡Toma! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no se puede? Explícamelo. Explícame tus motivos. ¡Ups! 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 ¡Uuuu! ¿Qué ha pasado? ¡Pero qué ha pasado! No sé qué... No sé qué acaba de pasar. ¿Quién ha hecho esta porquería de puente? Por favor. Pum, 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 pum. Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Double kill! ¡Oh, oh, oh! ¡Ole! ¡Los caracoles! ¿Aquí no hay flechas o qué pasa? Liarlo. Vamos a ampliar este puente. Ampliemos el puente. Ampliemos el puente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahí, ahí, ahí. Colaborando. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Te hagan picar la nariz. Que me rasco. Hashtag me sirve. Todos en el comentario. Hashtag me sirve. ¡Oh, oh, oh! Perfecto. Perfectísimo. Vamos para allá. Ya, 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 ta, ta, ta. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Ya, ya, ta, 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 ra, pa. Espérate. Bueno, bueno el puente. Bueno el puente. Bueno el puente. ¡Ale, hop! ¡Woo! Fuertes. Somos fuertes. Voy a hacerle caso a uno de... Que puso en comentarios Que... Que corriendo y saltando O sea, que saltando se va más rápido que... Que corriendo. Así que... Vamos a hacer caso. ¡Nen! ¿No era más fácil hacer en línea recta? Pregunto. Voy a hacerlo en línea recta. Voy a... Hay uno que se cae. Se cayó. Se cayó al vacío. Para que no... ¡Uh! ¿Ves? Para que no pase eso. Para que no pase eso. Por eso estaba tapando ahí. Por eso mismo estaba tapando. Te dejo en un comentario fijado. ¿Vale? Las redes sociales. Mi Discord. Y mi nick de Discord. Por si me quieres agregar. Y el correo electrónico. Por si me quieres mandar cositas también por ahí. ¡Qué buena puntería tengo! ¡Qué buena puntería tengo! ¡Impresionante! ¿Lo conseguiremos? ¿O no lo conseguiremos? Déjalo en los comentarios. ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Uh! ¡Uh! Menudo lagazo. ¿Pero votar para qué? ¿Qué son las elecciones en Minecraft? ¿Qué pasa aquí? ¡Ah, vale! ¡Que hay que... ¡Ah! ¡Amigo! ¡Ya lo he pillado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ya lo he pillado! ¡Ya lo he pillado! ¡Uh! 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 ¡Aquí viene uno! ¡Acércate, puerco! ¡Oye, pues mola esto, eh! ¡Mola, mola, mola, mola! ¡Vale! Y arriba a la derecha... O sea, a la derecha, perdón... ¡Sale! ¡Uy! ¡Ups! 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 ¡Ay, señor! ¡Dios! ¡Está costando que flipas tú! ¡Vamos! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ay, señor! Tenemos que ganarle Tenemos que ganar a este tío, tú Tenemos que ganar a este tío ¿Algún truco para... Para saber jugar? Pregunto Quinto pino, tú Me manda el quinto pino ¡Buah! Si sabéis algún truco para... Jugar bien PvP Dejádmelo aquí en los comentarios ¿De acuerdo? Vale, vale Vamos, vamos, vamos Chicos, vamos Es que, claro Este no puede jugar Hasta que uno de los dos Se muera, ¿sabes? ¡Uf! Es que, no sé por qué Pero su espada Me manda el quinto pino Espérate Voy a comer ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Me duele el botón? El botón no El botón ¡Me duele el botón! ¡Dios! Pero es que si te fijas Te manda el quinto pino A lo mejor tiene empuje ¿Sabes? Para mí que tú Que su espada Tiene empuje Porque si no No me lo explico Es muy bueno A que te pasas el día aquí A que te pasas Este se pasa todo el día aquí jugando Al Minecraft ¡Ay, señor! Y encima me pica la nariz Me pica la nariz Cómo me pica la nariz Cómo me pica la nariz Y se quita la armadura En plan Yo te gano sin armadura O eso O me está dejando ganar ¡Oh! Creo que Creo que me ha dejado ganar He roto la racha ¿Qué significa? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Vale? ¡Uf! ¡Uf! ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¡Uf! ¿He ganado? No No he ganado No he ganado No he ganado Pero lo tenía Creo que lo tenía ¿Qué? No he ganado No he ganado